Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas, tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos, tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada, y el vino es vinagre, y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas, tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra, está de fiesta en la atalaya, con el buen samaritano, ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas, Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila.